Episodio 16 Ceguera espiritual del hombre Yo vine a este mundo, dice Jesucristo, a ejercer un justo juicio, para que los que no ven, vean, y los que ven o soberbios presumen ver, queden ciegos. El Salvador pronunció estas palabras con motivo del ciego de nacimiento, a quien había dado la vista del alma, después de haberle devuelto la del cuerpo. En presencia de los fariseos, a quienes este milagro debía de haber iluminado, pero que a pesar de esto, quedaron con él más ciegos que antes. El sentido de esta sentencia de Jesucristo es muy profundo, y encierra muy provechosas enseñanzas para todos. Tratemos, pues, de penetrarlas con la ayuda de su gracia. Todos nacemos ciegos en el alma, a consecuencia del pecado original. Sin las luces de la revelación, el hombre ni puede conocer a Dios, sino muy imperfectamente. Ni se conoce a sí mismo. Vive en una ignorancia profunda acerca de su eterno destino. Esto es, acerca de lo que más le importa saber. Mejor dicho, de lo único que verdaderamente le interesa. Ignora en qué consiste la verdadera felicidad, ni qué camino hay que seguir para conseguirla. Esta ignorancia profunda es un hecho del cual nos da elocuentes testimonios la historia de la humanidad. Basta recordar lo que eran todos los pueblos antes de la venida de Jesucristo, y lo que son todavía las naciones en las cuales no ha penetrado la luz del Evangelio. Ni es esta aún la más lamentable de las calamidades que afligen a los hombres que se hayan privados de la revelación, pues todavía es mucho peor la de que, estando completamente ciegos, ignoren su ceguera. Habiendo nacido el hombre atacado de esta enfermedad, cree con todo gozar de perfecta salud. Y jamás se hubiera dado cuenta de su espantosa ceguera si el mismísimo Dios, hecho hombre, no hubiera venido al mundo para disipar las tinieblas en que se hallaba envuelto e iluminarle con la luz de su celestial doctrina. Pero el colmo de la desgracia consiste en estar uno persuadido de que ve perfectamente, siendo completa su ceguera. Tal era la situación en que se hallaban los sabios y filósofos paganos y los orgullosos fariseos entre el pueblo judío. Y si bien es verdad que el cristianismo ha iluminado al hombre acerca de sus destinos inmortales y los deberes que tiene que cumplir para con Dios, para con sus prójimos y para consigo mismo, no por esto le ha curado enteramente su ceguera espiritual. Mientras subsista en él el amor y juicio propio, permanecerá ciego acerca de muchas cosas que se relacionan con Dios y con los intereses de su alma. Con respecto a Dios, desconocemos los secretos caminos de su providencia. Nos forjamos ideas falsas acerca de la santidad y apenas llegamos a vislumbrar en qué consiste la verdadera virtud. Respecto de nosotros mismos, desconocemos el fondo íntimo de nuestras disposiciones. Y teniendo vista del INSE cuando se trata de los defectos de nuestros prójimos, se nos escapan casi siempre los propios defectos. Nuestros juicios, en los que nos atañe, están colmados de ilusión. Y como esta ceguera afecta al alma, difícilmente llega a conocerla. Esta es sin duda una calamidad lamentable, pero con todo no carece de remedio. La luz divina puede sin dificultad disiparla cuando no es voluntaria. Más, ¿cómo será posible conseguirlo cuando el que está ciego quiere permanecer en su ceguera? ¿Cómo podrá la divina luz alumbrar a esas almas orgullosas, que creen ver y que rechazan obstinadamente la luz porque creen no tener necesidad de ella? ¿Cómo ha de penetrar en esos espíritus prevenidos, obcecados con preocupaciones, obstinados en no ver lo que ella les enseña, o en ver las cosas solo desde el punto de vista que ellos mismos se han forjado? Semejante enfermedad es bastante ordinaria aún entre las personas piadosas. Y como la fuente de ella está en el orgullo, opone a la gracia un obstáculo que solo la humildad puede llegar a superar, aunque desgraciadamente no siempre lo consigue. Jesucristo, luz del mundo, ha venido para curarnos de tan lamentable ceguera. Pero ejerce en esto una especie de juicio, lleno de bondad para los unos y de justicia para los otros. Ilumina a los que no ven y ciega a los que ven. ¿Qué queremos significar con esto? ¿Acaso que entre los hombres hay algunos que ya ven? ¿Aún antes de ser iluminados por Jesucristo, mientras que los demás permanecen a oscuras? Claro que no, puesto que todos son igualmente ciegos. Mas los unos, instruidos por la gracia acerca de su triste estado, reconocen humildemente su ceguera espiritual y piden al Señor con instancia su curación. A estos ilumina a Dios, y no cesa de alumbrarlos mientras se aprovechan de la luz que les envía, dejándose en todo guiar por ella. Los otros no quieren reconocer que están ciegos, y a estos les deja Dios en su ceguera, la cual puede llegar a ser poco menos que incurable. Otros se atribuyen las luces que reciben de Dios, apropiándoselas como si fueran de su propia cosecha, y en justo castigo el Señor se las retira. Otros, en fin, usan mal de las luces que han recibido, las descuidan, las rechazan y cierran los ojos para no verlas, con lo cual merecen justamente ser privados de ellas. ¿A cuál de estas categorías pertenecemos o queremos pertenecer? Desgraciados de nosotros si nos aferráramos a nuestro propio espíritu, y quisiéramos juzgar por nosotros mismos de las disposiciones de la divina providencia, constituyéndonos en árbitros de nuestra propia conducta. En tal caso, Dios nos abandonaría a nuestras propias fuerzas. ¿Y qué nos acontecería entonces, sino lo que acontece a un pobre ciego, que se empeña en guiarse por sí mismo, con lo cual da consigo en el precipicio? Desgraciados también de nosotros si llegáramos a apropiarnos las luces que Dios nos envía, considerándolas como cosa propia, o bien envaneciéndonos de ellas, las hiciéramos servir para fomentar nuestra presunción. Indudablemente que no nos perdonaría el Señor semejante latrocinio, sino que nos despojaría de tan inestimable beneficio, puesto que con tal atrevimiento pretendíamos usurpárselo. Desgraciados en fin de nosotros si nos sacáramos de las luces que recibimos todo el provecho que Dios pretende que saquemos, o bien rehusáramos ser iluminados acerca de lo que exige de nosotros, por no hallarnos resueltos a entregarnos enteramente a su servicio. En tal caso, mereceríamos que nos sustrajera las gracias que nos tenía preparadas, y en lugar de ir adelante en el camino de la virtud, volveríamos atrás. Imitemos, pues, al ciego del Evangelio, persuadámonos bien de que andamos siempre rodeados de tinieblas, y que no podemos con solas nuestras fuerzas e industrias librarnos de ellas. Digamos continuamente a Jesucristo, Señor, haced que recobre la vista. Iluminadme, o por vos mismo, o por medio del que me habéis dado por guía, cuando tengamos que deliberar acerca de cualquier negocio espiritual, que sea de alguna importancia. Desconfiemos de nosotros mismos, evitemos el obrar llevados del instinto natural, impulsados por la pasión, o alucinados por alguna preocupación y respeto humano. Pidamos humildemente a Dios que nos alumbre, que nos enseñe la verdad, y que nos conceda los alientos de que necesitamos para seguirla. Mantengamos nuestro espíritu en una dependencia continua, de la divina gracia, y estemos plenamente convencidos de que si nos abandonara un solo instante, daríamos un paso en falso. Pero no debemos contentarnos aún con esto, sino que además hemos de dar incesantes gracias a Dios por las luces que nos envía, reconociendo que de su liberal mano las hemos recibido. No nos fiemos tratándose de cosas espirituales, ni de nuestro propio juicio, ni de la penetración de nuestro espíritu. Las cosas de Dios deben ser juzgadas según el Espíritu de Dios. Se complace el Señor en alumbrar a las almas sencillas, las cuales, convencidas como están de su ignorancia, no se atribuyen nada a sí mismas, y de nada juzgan por solas sus luces naturales, sino que refieren a Dios como a su fuente todos sus conocimientos. ¡Oh, si llegáramos a comprender bien cuán peligroso es el propio espíritu, y cuánto desea Dios que lo humillemos, abatamos y anonademos! No nos daríamos punto de reposo hasta haberlo puesto debajo de nuestros pies, juzgándonos dichosos de poderle ofrecer al Señor semejante sacrificio. Nos gozaríamos de vernos impotentes, para todo, sin el concurso de Dios, hasta el punto de no poder pronunciar una sola palabra, ni tener un solo pensamiento, ni formar un solo juicio por nosotros mismos, puesto que dependemos en todo esto de la moción divina. Nos aplicaríamos con todo cuidado a desposeernos de nuestro propio espíritu, a fin de ser enteramente poseídos y penetrados por el Espíritu de Dios. ¡Dichosa oración, feliz estado aquel en que el alma sigue dócilmente las inspiraciones de la divina gracia, sin mezclar nada de su propia cosecha! Entonces puede decirse con toda verdad que Dios se ha apoderado enteramente de ella y la rige como único maestro. Finalmente, aprovechémonos de las luces que Dios nos comunica. Ora para que conozcamos nuestra miseria y nos humillemos por ella. Ora para que sepamos discernir lo que Dios quiere de nosotros y lo practiquemos. Ora, en fin, para que advirtamos nuestros defectos y nos corrijamos de ellos. No dejemos de corresponder con toda fidelidad a ciertas ilustraciones que Dios nos envía, por más que contraríen nuestro egoísmo y sensualidad, o su ejecución haya de costar no pequeños sacrificios a nuestra flojedad. No seamos de aquellos que arrojan de la mano el espejo, sobre texto de que les representa feos. Seamos amigos de la verdad aun cuando nos reprenda, y estemos íntimamente persuadidos de que después del conocimiento de Dios, nada hay más útil para nosotros que el conocimiento propio. Más aún, vivamos convencidos de que tanto más nos elevaremos en el conocimiento de Dios, cuanto mejor conozcamos y sintamos nuestra nada. Son estos como dos abismos de los cuales el uno llama al otro, según la expresión de la Escritura. Repitamos, pues, con San Agustín, Señor, conozcaos a vos y conózcame a mí. Continuará. Música Música Música